Bueno, muy bien señores, vamos a escuchar en este momento ayer ya en la antigua. Nueva Francia. Señores, miren, en el día de ayer, el fin de semana estuvo corriendo un spot de Guillermo Moreno. Hace unos minutos, cuando me desmontaba del carro, pensaba, señores, la gente, sí, a veces yo pienso. Como te dijo el amigo. Sí, tal vez algo piensa uno. Miren, resulta que Guillermo Moreno ha utilizado el hemiciclo del Congreso Nacional, específicamente a la Cámara del Senado, para, para él utilizar, para hacer un spot publicitario. Le han caído los palitos encima, muchos tumbapolvos, lambiscones, genuflexos, coge cheles, atrapa cheque, sinvergüenzas, charlatanes. Ay, mi madre. Lo están defendiendo. Pero no es la ley la que lo dice. Es la ley la que lo dice. Que no se pueden utilizar las instituciones públicas para hacer campaña política. Que no se puede, lo dice la ley. Señores, y pensaba en el carro, cuando me desmontaba hace unos minutos. Hay gente que en busca del poder pierde hasta la vergüenza. Por favor, muchachos, si pueden, escúchame, porque fue muy prematuro. Si pueden conseguirme el anuncio, ese anuncio de Guillermo Moreno. Imagino que debe estar en YouTube, si no lo han borrado. Donde él utiliza el hemiciclo del Senado para él promoverse como candidato. Dirá mucha gente, y eso tiene importancia. Es la ley la que lo prohíbe. Es la ley la que lo prohíbe. Entonces, si un candidato a senador comienza violando la propia ley existente. ¿Y qué podemos esperar? Y yo digo, este grupo es tigre. ¿Por qué es un tigre? Que no tengo otro calificativo. Guillermo Moreno es un tigre. Por un tigre así, como los tigres del barrio, los tirapiedras. Así me mito. Un sinvergüenza de marca mayor. Un sinvergüenza. Porque, miren, yo me moriría de la vergüenza como ciudadano. Tener un discurso y luego cambiarlo. Por todo lo contrario. Hablar de austeridad y hablar del uso de recursos del Estado. Cuando él sabe que con él lo están utilizando los recursos del Estado. Para colocarlo donde él no... Y sería una pena. Sería una pena que, montado en la ola del ciclo del PRM. Porque, debo decir. Luis Abinader, que lleva la delantera en percepción, según las encuestas. Es porque está haciendo un buen gobierno. Quizás no lo está haciendo mal. Pero no está haciendo obra trascendental en este país. No está provocando un cambio estructural que usted pueda decir. Me siento mejor. Es más. Que me llame alguien ahora mismo en este programa. Que escriba el WhatsApp. Y me diga que se siente mejor. ¿Y por qué? Una gente que me diga. Yo estoy mejor que antes. Y que me diga el por qué. Lo que está nombrado con sueldo, con buenos sueldos, sin hacer mucho. Pero me tienen que decir el por qué es justamente eso. Y me tienen que dar el número de cédula para buscarlo inmediatamente en Contraloría. O el nombre y lo buscamos en Contraloría. Y dicen, no, yo lo investigo también. Sabemos cómo hacerlo. Porque es un mal gobierno. Yo no puedo decir que es un mal gobierno. Pero tampoco es el gobierno que ha provocado cambios. Ustedes me dicen, ¿cuál cambio? ¿Qué es lo nuevo que hay en este país? Que usted puede decir, me siento seguro. La policía se transformó. Por lo menos le cambiaron el color del uniforme. Y la veo diferente. Y cambiaron el color horrible ese que tienen los... Y ya decía alguien aquí que lo que están cambiándoles es a las obras del Estado poniéndole el color del PRM. Eso sí. Una app la están pintando del color del PRM. Unidad de atención primaria. De eso vamos a hablar antes. Señores, pierden la vergüenza de este grupo de tígeres políticos que tenemos. Pierden la vergüenza porque... ¿Qué vergüenza Guillermo Moreno? Luego de él decir que representaba los sectores honestos, que él es un hombre honesto, que es un hombre impoluto, que es un hombre... Entonces, ahora haciendo lo mismo. ¿Tú sabías que lo del... El anuncio que él hizo de la metida de pata el día fue a propósito. Con el hino de... Con el hino de Estados Unidos fue a propósito. ¿Cómo así? Porque aquí se le ocurre, sí. No es más que una estrategia para colocarlo, para que él se hiciera viral. Y colocar, porque ¿qué van a hacer? El día de las elecciones, a Guillermo Moreno le van a meter algunos 50, 60 o 100 millones de pesos para que gane las elecciones. Lo mismo que pasó en el país entero. Carolina... Vayan a la junta que usted vean gente cambiando. 45. Dijo ella 45. Sí, sí. Entonces, señores, los políticos chatarra como Guillermo Moreno, que solamente sale cada cuatro años. ¿Y alguien puede decirme cuál es la propuesta de Guillermo Moreno? A que nadie la sabe. Porque no tiene propuesta. No tiene propuesta. Lo único que se ha vendido es que como un hombre honesto, ¿que honesto de qué? ¿Cuáles son los cambios que usted le ha propuesto a este país? ¿Cuál es la propuesta suya? Y qué bueno que los regidores de su partido no ganaron, especialmente aquí. Porque cambiaron. Lo decía, pero yo soy frontal. Yo le dije al chino. Ojalá que pierda. Qué bueno que perdió. Pero Dios mío. ¿Sabes por qué? Sí, yo soy frontal. Porque es que la gente no puede, por lo menos yo soy un tipo que soy así. A la gente yo le digo las cosas como son, en su cara. No se la mando decir con nadie. Qué bueno que perdió. ¿Sabes por qué? Porque él tenía un discurso diferente y luego lo cambió. Antes era contra el PRM y ahí, 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 ahí. Y luego ya se convirtieron en los más PRMistas de la bolita del mundo. Igual que Bolívar Valera allá en Santo Domingo. No, eso es un sinvergúntico. Va a ganar porque el PRM está en su ciclo y lo va a arrastrar. Pero miren, el deseo mío es que pierdan. Porque ayer eran los más peleadistas y hoy están ocupando espacios dentro del PRM como los más permeadistas. Deberían armar un lío en el PRM y sacarlos de ahí. Porque son un grupo de sinvergüenza. Eso no eres bueno. Pierden hasta la vergüenza, señores, por el poder. Pierden la dignidad. ¿Y cómo pueden saludar a sus hijos? ¿Y qué vergüenza? Estoy hablando a nivel político, no a nivel moral. El moral es otra cosa. Entonces, Guillermo Moreno viola la ley. Viola la ley utilizando un escenario, una institución pública para un spot publicitario político. No es que yo me lo estoy inventando, es que lo dice la ley. Es que lo establece la ley. Entonces, ese es el senador que se merece en la República Dominicana. Una persona sin propuestas, sin ideas. Que además de eso, viola la ley. Que además de eso, se monta en el populismo y en la charlatanería de hacer un anuncio celebrando la independencia de la República Dominicana con el himno de Estados Unidos. Que no lo sabían ellos que ese era el himno de Estados Unidos. Porque cuando lo descargaron no decía himno de Estados Unidos. No lo decía. O lo descargaron de YouTube, o lo descargaron de una plataforma. No lo decía. No decía himno de Estados Unidos. Entonces, se montan en esas olas para conseguir adeptos, para ganar al costo que sea. Era lo mismo que yo le decía a un hermano mío, que hoy es alcalde electo aquí de San Francisco de Macorís. Hay gente con la que uno no se puede juntar nunca. Y hay cosas que uno no la puede hacer nunca. Porque es innecesario. Es innecesario. Y gente, como decía Garabó. Como decía Garabó. Que si está en tu entorno, te hace fracasar. Entonces, Guillermo Moreno, para mí, para mí, es un sinvergüenza. No, no. Yo soy abogado. Un momentito, yo soy un abogado. Bien. Gracias, Gerián. ¿A dónde puedo llegar con lo que digo? Y soy responsable de lo que digo. Ok. Es un sinvergüenza. Ojalá que pierda en la capital. Y además de eso, está violando la ley.